Hola amigos, ¿cómo están? Estamos terminando el primer día de trabajo acá en Milán, en la primera jornada de lo que fue el Encuentro Anual de Asociaciones de ELA del Mundo. Una experiencia muy interesante, ha sido muy vertiginoso el día, empezamos con un desayuno a las 7 de la mañana y estamos hoy ya a las 5 y cuarto de la tarde terminando recientemente con todas las ponencias de diferentes países del mundo en diferentes temáticas. Este encuentro va a seguir mañana, estuvimos compartiendo con ustedes todas las novedades minuto a minuto a través de las redes sociales, esperamos que podamos compartirlo, haciendo que todos estén participando de este viaje y seguramente con el transcurso de los días vamos a ir procesando la información y de esa manera viendo que nos es productivo para poder aplicar para el planeamiento de nuestra institución y para mejorar nuestra calidad de servicio en cuanto a asociación y organización. Quiero agradecer muy especialmente a Pablo Aquino que está con nosotros acá participando del evento. Pablo además de ser el secretario de la asociación está siendo un profesional 100%, él es traductor público de inglés y gracias a Dios está aportando con lo mejor de él como para que todos podamos poder profundizar sobre las cosas que estamos adquiriendo y aprendiendo y capacitándonos en esta primera vez de estar frente a un marco internacional afectado por la ELA. Bueno, será hasta mañana, viene ahora la cena y nos vamos a descansar. Mañana tenemos otro día de mucho trabajo, componencias, comprensimiento estratégico a ver qué podemos hacer junto con las otras organizaciones del mundo de la ELA. Bueno, hasta mañana, gracias por acompañarnos y tenemos muchas esperanzas porque hay mucho por hacer, la ELA existe y la Asociación Argentina de ELA está acá en el centro del mundo. Hasta mañana.